¡Uy! ¡Mira familia lo que te hace aquí! Que hay señor, ven esto ¡Muéstralo! Mira familia, lleva el otro cuidando en el campamento Chiquitico pero bravo ya ¡Ay! Que no entren al campamento El campamento está aquí familia ¿Cómo ve a nuestra mascota? Bien, tiene que apagarse sus croquetas Las apagan solas Decime que tiene que apagar las croquetas Que no apagan solas Mira familia, aquí está el campamento Y el perrito siempre nos espanta a las vacas Mira, están bonitos Y ya consiguió un amigo vecino Bueno, compañeros ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Explíquenme ahí ustedes, muchachos ¿Qué van a hacer allá Miguelito? Un rental acá Sí Que no quede tan al piso Ni tampoco quede sobre el agua Yo creo que está bien, ¿no? Sí, está bien Miren muchachos, ya va mejorando Ya miren la amarrada En una vara espectacular Y opino yo que al ladito lo puede hacer otro amarrado Sí, para eso lo voy a dejar largo Eso Asegurado Bueno, como pueden ver somos un equipo Y la compañera le va a pasar la arenca Bueno muchachos Estas son las arencas que estábamos cogiendo Con la masa de chontaduro Vamos a ponerla aquí a flor de agua Nunca le hayamos hecho un video de día rendaleando Hoy tuvimos la oportunidad porque siempre llegamos tarde Cuando llegamos aquí Hemos tenido la oportunidad Y si nos vamos a hacer rendaleando el día Miren cómo es la zona Muestra cómo queda Muestra cómo queda Muestra cómo queda en el agua Mira, eso que una maravilla ¿Y ahí qué hay que esperar? Que caiga el bagre O el amarillo Bueno familia, pendientes Si ustedes ven que de pronto estamos haciendo un procedimiento mal Comenten, comenten Que nosotros de verdad Estamos dispuestos a aprender Y agradecerles a todos ustedes por el apoyo Y por los consejos que nos dan Si ustedes ven de pronto algo Que nosotros podamos aprender nuevo Comenten Y nosotros estaremos pendientes Leyendo los comentarios Y haciendo lo que ustedes Nos opinen y nos digan Nos pueden hacer un videito familia De pronto si saben cómo hacer nudos para rendales Nos postean Nos mandan a la página A la página Nos lo postean A ver cómo Cómo es Cómo le hacemos Vamos a dejar otro rendal por acá Estamos Estamos rendaleando hoy A chorro A piso Vamos a dejar ese rendal aquí Ahí está Miguelito asegurándolo bien Cerciórese que no Que no esté el palo podrido Ni nada de eso Para que cuando se nos llegue a caer alguna captura No se nos vaya Familia, pendientes Pendientes Está la compañera también Colaborándonos aquí Para que nos rinda más Vean Se la vamos a colocar A lo lejos Agárrese Miguel para que usted misma las tire Que me suelte Ah Miguel suéltese Eso es Miren familia Aquí todos nos colaboramos Para que nos rinda más el trabajo Y también la rendalea Ya Miguelito Ya se ve Ya se ve que domina muy bien Los rendales muchachos Vean ¡Qué una belleza! ¡So! Bravo Miguelito Ahí vamos muchachos Bueno Seguimos Seguimos Muchachos Así que pendientes a la revisada Más tarde Con el favor de Dios Bueno 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 Familia Vamos a empezar a revisar los rendales Vamos a ver cómo nos va Ahí va Miguelito Como siempre Buena actitud ¿Hay pesca? Sí Tú puedes Miguel Amárrate Amárrate Vamos Miguel Miguel Amárrate Vamos Miguel Familia Sabes que es la primera de Miguelito Pero lo sacó Bravo Miguelito Si vieron cómo bregó Buena Miguelito Sí Estarantísimo Miguel Miguel ¿Qué es esto? Bravo bravo Chócalo Miguelito Que salute muchachos Uy Mira familia Lo que traen aquí Estos Estos pescadores Uy ¿Por qué no nos invitaron? Mira esta pesca Que traen aquí Estos hermosos pescadores Bravo bravo Bueno familia Estamos aquí Mostrando la pesca Vamos a ver Aquí cometemos un grave error Que Miguelito Tenía que amarrar la canoa Pero bueno Aquí vamos Sabes que es la primera pesca De Miguel Muy buena pesca Miguel Me tiemblen las piernas Aquí vieron los pescadores En acción Amiguelito Sí Está grande Está grande Un cajaro Miren muchachos Este amarillo Que amarillo El que sacan Aquí estos pescadores Hermosos muchachos Bravo bravo Sí Un poquito bravo Miren eso Una pescada Miren Una pescada De nuestro amigo José Mira nuestro amigo José Aquí Vean Una buena Dos amarillos Lleva aquí Nosotros Todavía no hemos tenido Ese honor Pero Diosito Más adelante Nos lo va a conceder Pero aquí está Miguelito Con ese Bravo bravo Miguel Ya sabe que la próxima Tiene que amarrar la canoa Sí Pero yo no dije ¿Qué tiene que decirle A los seguidores Que cometió un error Cierto? No muchachos Pero nada Yo dije no No lo voy a dejar ir Parece que está grande Miren eso Aquí no puedo parar bien Bravo Miguelito Wow La primera captura Bravo bravo Buena captura compañera Buena Miguelito Dios los bendiga Gracias a Dios Y esto es un triunfo Para todos nuestros seguidores De familia Pesca y algo más Así que bienvenidos A nuestra página Los que no nos siguen Bienvenidos Y aquí les traemos Esta hermosa captura Bravo bravo Pesca harto muchachos